Gracias, bueno, son tres días de luto nacional, como oyeron al principio del programa, regresamos a Santo Domingo, República Dominicana con Paloma Almonte, ella pudo hablar con uno de los hijos de Johnny Ventura, señores, como ustedes saben, los familiares están dando en estos momentos el último adiós. Adelante, Paloma. Así mismo es Raúl, tres días de luto y la gente estará por aquí visitando y por supuesto también dando el último adiós al caballo mayor Johnny Ventura. Esta gente que llega aquí, políticos, familiares, empresarios, son una muestra fehaciente del gran cariño que le profesaba el público dominicano y todo el mundo a ese merenguero, a una leyenda Johnny Ventura, que en cualquier rinconcito del mundo que tocó una tambora será para siempre inolvidable y dejará un gran legado. Por supuesto, hace unos minutos pudimos conversar con su hijo Johnny Ventura, estuve el día de ayer con él cuando recibió la noticia y está muy impactado. Esto fue lo que nos dijo. Va a ser un proceso un poco difícil, pero yo me siento feliz porque todo lo que yo le pude dar a mi papá fue amor. El padre, de parte de mí y de mi familia, nunca recibió maltratos. Al contrario, es el líder y será el líder de nuestra familia. Y es la responsabilidad más grande ahora que nos queda encima de los hombros, el no manchar nunca el legado de mi papá. ¿Había presentado algún síntoma de algo, algún tema de salud previamente, días antes que le comunicara? Hace como 10 días, estábamos trabajando en Santiago y estaba haciendo mucho calor. Llovió y cuando subió el vapor de la tierra, él se sintió un poco mareado, se sentó en la tarima. Después lo bajamos de la tarima al camerino. El camerino estaba ambientado. Ahí se repuso. Inmediatamente se repuso. Subió y tocó el último sed. Como que no había pasado nada. O sea, tomamos las precauciones, lo llamamos al médico. Precisamente ayer, cuando mi mamá está hablando con el médico, el médico le dice que tiene todos los resultados en la mano y que el corazón de mi papá estaba como un niño. Una familia bastante unida. Podemos ver aquí y escuchar también a Handi lo dolido que está, cómo se siente. Era muy apegado a su papá. Siguió sus pasos en la música y está bastante dolido con el corazón roto. Al igual que su esposa FIFA, que compartió con él 50 años de su vida, señores. ¡Gracias!